Música ¡Gracias! ¡Gracias! Esperándola y deseando que no vengan Ya se ha detenido la nariz, no me sangra Tú no tienes ojos, tú no puedes mirarla Perdimos piel Piel contra piel Acero contra piel Esperándola y deseando que no vengan Aplastado bajo ruedas viejas Ya se ha detenido la nariz, no me sangra Tú no tienes ojos, tú no puedes mirarla Perdimos piel Piel contra piel Acero contra piel Con la espalda rota al pie de la escalera Con la espalda rota al pie de la escalera Con la espalda rota al pie de la escalera Con la espalda rota al pie de la escalera Con la espalda rota al pie de la escalera Con la espalda rota al pie de la escalera Con la espalda rota al pie de la escalera Esperándola y deseando que él no venga Aplastado bajo ruedas viejas Y ya se ha detenido la nariz, no me sangra Tú no tienes ojos, tú no puedes mirarla